Nos vimos en la era anterior. En la era anterior. Entonces, ¿verdad? Sí, sí. Precisamente yo me puse en contacto con un libro, porque yo no recuerdo bien cómo me acuerdo, ¿de acuerdo? Hace el café en la Glorieta de Atocha. Sí, entonces, ¿por qué no encontrabas este libro en ningún sitio? ¿Por qué no encontrabas este libro? Este libro estaba absolutamente perdido, porque salió en el año 2005 y desapareció. O sea, fue un éxito tremendo y a pocos meses no quedó un solo. Bueno, no me extraña, porque a mí me hacía mucha fuerza en el momento en el que me llamé y quedamos para tomar un café, porque estaba escribiendo un libro abierto, que es el último que digas. Sí, sí. Y debo decirte aquí que la verdad es que, bueno, uno tiene olvidos injustificables, uno de ellos es que no es que se nos ha dado el tiempo, porque a mí me sirvió mucho este libro para, sobre todo, sobre todo porque da información, como lo dan otros libros de España, sobre lo que es la vida cotidiana de un país. Y yo creo que de un momento, que ha sido contado que existe un momento, digamos, este momento, que no es importante desnudiar de la gracia, sino desnudiar el desnudiar la gracia determinada. Entonces, bueno, lo tenemos aquí ahora, editado. Sí, afortunadamente, pues, tengo que agradecer primero a la librería Cervantes y compañía, y luego a la librería, a la librería editorial, a la editorial de la librería, que, bueno, ha decidido no solo reeditarme este libro, que hemos elegido este porque ha sido tal la cantidad de gente que a lo largo de estos años se ha presentado conmigo, pidiéndome un ejemplar que yo no tenía, no tenía, y entonces decidimos arrancar con él. Pero la idea es realitar los siete que he publicado en el siglo XX, con ellos, y sacar con ellos también, con la librería, los tres que me faltan para cumplir el periodo de 1898 y el año 2004. Es decir, 106 años de la historia. Por algo de la historia de la librería. ¿Por qué? A ver, es un trabajo hígado. Sí, bueno, el tema del siglo XX, y calculo que el último libro es el calendario que hemos acordado con la librería, terminará en el año 2027. O sea que serán 32 años dedicados al siglo XX. Y así los estén. Y eso, y lo bueno será que estamos todos aquí, ¿no? Eso es. Es el mejor planteamiento, ¿no? Pero a mí me gustaría, un poco generoso para hablar, que empezáramos hablando por ti. Porque el escenomista de la milla, nombrado, ¿no? El ayuntamiento. Sí, bueno, me nombraron en el año 99. Y bueno, es uno de los mayores honores que me ha podido hacer en mi vida. Y también me ha supuesto ya, definitivamente, dedicarme obligatoriamente a toda mi vida dedicada a Madrid. Ya acababa desde el año 65 publicando, pero ya cuando me nombraron dije, bueno, ya sé lo que voy a escribir desde aquí, a que me muera. Claro, porque hay muy pocos madrileños que sean de tercera generación, Pedro. Sí, la verdad es que, mira, precisamente aquí en el libro, cuento que prácticamente el 5% de los que vivían en la posguerra no eran de Madrid. Y los que vivían en Madrid, del otro 45%, pues muchos habían llegado unos años antes. El hecho de que durante todos estos años, desde los años 30 hasta ahora, Madrid haya sido un polo de atracción de gente venida de fuera, de todas las provincias, pues ha hecho que, evidentemente, haya supuesto un enriquecimiento para la ciudad, pero al mismo tiempo también un descafeinamiento de lo que sería el espíritu humano. Esa esencia que lo hablaste un poco, porque esto es algo que me has contado a mí, pero creo que tiene mucho interés. Esa familia de Montonlu. Es que esto de la rata... Bueno, son los camps. O sea, yo sí, Pedro Montonlu, yo soy Pedro Montonlu, que es donde somos los abuelos, y son los camps. Los camps. Los camps. Los camps. Los camps. Mi bisabuelo viene a Madrid, y monta una pastelería. De la madrid, de Barcelona. Es de Barcelona. Es una industria cacalán, y vienen a probar el consumo de Madrid, y monta una pastelería, que se llama la Florinata. Se llamaba Florinata, porque trae la nata montada. La nata montada no se hacía en Madrid. Los pasteles... esto ya me parece... Es que te lo olvido, yo quisiera hacer un abuelo, que me ha traído la nata montada. Entonces, claro, está en el signo que tiene, que nombran un rey, caballero de la Real Orden, Isabel la Católica, y le hacen proveedor de la Real Casa, claro. Y entonces, pues a partir de ese momento, los pasteles que se comen en barrio, son de Florinata. Y eso, eso marca. Eso marca. Eso marca. Eso marca. ¿Dónde estaba? Me lo he dicho. En la plaza de Ferenque. Ahí, a tres metros de la calle Arenal. Yo nací ahí, precisamente, en la plaza de Ferenque. Es bajando por la calle Arenal, al mano derecha, la primera, y es donde está Caja Madrid. Donde, ahora, tienen toda la principal Caja Madrid. y eso ya, pues a mí, ya me supuso, pues, nacer en la plaza de Ferenque. Pasar mi niñez en la plaza de Oriente, y en la plaza de la Armería. A mí se lo probaba. Y a veces, y de todos los años de una pastelería. Sí. Pero luego, a partir de los, a finales de los cuarenta años, el negocio, bueno, el negocio fue, también lo comentó en el libro, porque, eh, la falta de, 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 de material, no había, no había harina, no había azúcar, no había, entonces, hizo que a las pastelerías, les prohibieran hacer pasteles. O sea, por ejemplo, no podían, cogería la nata, la leche, porque entonces, entonces, decían que, perdía sus facultades, y entonces, pues, les prohibieron hacer pasteles, y entonces, tenían que hacer pan. Pero no, y durante la guerra, ¿qué fue? Durante la guerra, fue pastelería. Fue pastelería. Sí, fue incautada por un comité obrero, eh, a mí, y yo trabajando, pues, como trabajador, con un comité obrero, y, pero, sí, tenemos que imaginaros, la pastelería, con unas cositas, o sea, no forma, preciosa, era, pues, como está la, la farmacia de la, de Isabel, en, la calle Mayor, por Riojano, en ese sentido, tenía un salón, tenía, iba metiendo de cavia, a tomar su, su chocolate, y, había un ambiente, la sagasta, iba a, eh, sagasta también, que era vecino, o sea, que, realmente, había un, un ambientazo allí, importante, pero, y, ¿qué quedó de eso? Pues nada, no, 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 la guerra, la posguerra, fueron demasiado, para, para un negocio, con esto. ¿Y el nieto, se quedó con algo? El nieto, no, sí, yo tengo mi título de, caballero de la real orden, la cruz, ya tengo la, la medalla, tengo el título de, de proveedor de la real casa, tengo papeles de, los papeles de la, de la, de la, de la pastillería, con, los efectivos, los hogaranes, los sobres perfectos, los, o sea, es decir, además, era una pastillería, que, eh, yo, eh, tengo la idea, de que, en el café, la montaña, que estaba en la torta del sol, pues, hizo, lo que ahora está haciendo rodilla, es, es un espacio dentro de, de la, de la cafetería, el café, la montaña, y, entonces, bueno, ya se acabó el, y, ahí, ahí quedó, eh, ahí quedó, eh, ahí quedó, ahí quedó, y, cuando decidiste, al rato, porque, pues, uno de los periodistas, los primeros periodistas del país, fundacionales. yo entré, tres meses antes de que salga en el país, y, bueno, ahora mismo, 15 años, pues, ya, pues, tuve, fui director, de, fui director, política territorial, de la Comunidad de Madrid, fui director, he sido director, aparte que hice, en el diario, del primer periódico digital, de la Comunidad de Madrid, ya me he dedicado, 41 años, al periodismo de Madrid. pero, por eso, yo echaba en falta, contar, de dónde venían las noticias, que yo estaba publicando. O sea, yo cuando contaba una historia, decía, que eso tiene un origen, y, entonces, lo que quería era, estudiar el origen. Entonces, por eso me concentré, en, la historia de Madrid, y sobre todo, en el siglo XX. ¿Cuál es el libro de Madrid? O sea, ¿qué es lo primero que te pones a escribir sobre eso? Uy, escribir, el primero, 11 siglos de Mercado Madrid, luego, fiestas y tradición en Madrid. Porque, ¿cuántos siglos son dedicados a Madrid? 19. De momento. De momento. ¿Cuántas cosas podemos aprender? Porque dices, ¿el Mercado Madrid? No, 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 yo me dedicaba a muchas cosas. la verdad es que me lo he pasado muy bien. Pero, llegó un momento en el que dije, bueno, si me han nombrado programista de la Villa, yo tengo que hacer algo, que sea, especial. Y, en vez de hablar de Felipe V, de, Carlos V, o Carlos Teo, voy a hablar de algo, más inmediato, que creo que es más desconocido. Sí. Y realmente, por ejemplo, el libro que estamos hoy presentando, es una de las etapas más desconocidas, que, eh, tenemos los madrienos. Y es lamentable, porque, en esta etapa, eh, se crea realmente, o sea, primero, afecta a una generación como esta. Una generación que queda marcada, absolutamente marcada, por los, los acontecimientos que se producen en estos ocho años. y dicen, bueno, pero es que estos ocho años marcan más, incluso, de la guerra. Para la gente que vivió la posguerra, esa inmediata posguerra, eh, lo que, lo que vivieron, les afectó mucho más, que lo que habían vivido con la guerra. Eh, 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 ah, eh, la, eh, 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 desconocida, pero gente que había estado en la cárcel, gente que había estado buscándose la vida. Y con todo ello, hice una historia de esta etapa en la que se pone de manifiesto que durante la guerra la gente tenía una esperanza, o bien de ganar, en un sentido, o bien tal, pero tenían una esperanza. Y esa esperanza les cubría, de alguna forma, los avatares, los males que tuvieran a lo largo de la guerra. Pero cuando llega la posguerra y piensan todos que ya se acabó, se encuentran con una situación absolutamente dramática. Es decir, Timoroste perdieron, porque se crea en ese momento lo que Franco se ocupó durante mucho tiempo de decir, de la España y la anti-España. Él separó clarísimamente los vencidos y de los vencedores. Pero en muchísimos aspectos, prácticamente todos. En el laboral, porque le curaron a 700.000 personas. 700.000 señores que estaban trabajando, entre ellos mi abuelo, otro abuelo, ese sí, ese es el Montoliu, que por ejemplo trabajaba en Renfe, trabajaba en la Estación del Norte, y que fue llevado al abuelo de Santullán, donde durante cinco años tenía que permanecer aquí. Sin posibilidades ni de ascender, ni de pedir un traslado, ni de nada. Y con las condiciones en las que entonces había, a los tres años mi abuelo, falleció de una oportunidad. Pero bueno, es decir, entonces, desde los depurados a los exiliados, que se fueron 500.000 personas de España, y luego a causa de la Guerra Mundial volvieron 200.000, los 900.000 que pasaron con tribunales militares, y que muchos de ellos, 400.000, acabaron presos, y luego los sancionados económicamente, que fueron 300.000 personas a los que impulsaron por haber pertenecido a un partido político o a haber tenido una asistencia. Entonces, sí, pero es que eso no es lo grave. Lo grave es que los que, aparte de los 400.000 presos, hubo casi 40.000 fusilamientos con sentencia judicial, y de ellos 4.000 y casi 5.000 hubo en Madrid. Hubo días de 120 fusilados aquí en Madrid. O sea, estamos hablando de, pero todo con sentencia judicial. O sea, había pasado por un tribunal, habían estado 10 minutos, 15 minutos, les habían, no les habían hecho ni preguntado siquiera, y les habían condenado, y les habían condenado a muerte. Y a los 10, 15, 20 días, un mes, un año, después, les llevaban una tapia de la mudena, y les fusilaban. Qué importantes son los datos, ¿verdad? Es que, precisamente, una de las grandes ventajas que tienes, bueno, de las grandes, para mí, fue una suerte, porque cuando yo quería acotar las cifras del horror. Y acotar las cifras del horror significaba sumergirme en estadísticas. Pero las estadísticas, cuando empecé a verlas, había de todo. Todo el mundo ha escuchado que en la guerra murió un millón de personas. No. No. En la guerra murieron 310.000 personas, 170.000 en el nacional. Pero saberlo, para saberlo, hay que coger estadísticas nacionales y meterse en ellas, musear, para sacar datos. Entonces, te das cuenta que esa posibilidad de sacar los datos reales está muy bien si tienes la base. ¿Cómo conseguí yo esa base? Me puse a buscar en el Instituto de Estadística, me puse a buscar en el LIME, me puse a buscar en mil sitios. Y no encontraba los datos que a mí me interesaban. Y tuve la suerte de encontrar a un demógrafo, a un estadístico que trabaja en el ayuntamiento, y que da la casualidad, que se llamaba, que se llama, pero no tiene nada que ver conmigo, que le pregunté y me dijo, pues yo no sé si tenemos algo. Entonces, empezó a rasgar, a mirar, se bajó al sótano, empezó a mirar, y de repente encontró unas microfichas, polvolientas, que venían del año 31. Eso era el mostrador del licenciado del ayuntamiento. Sí. Y estaban en las escuelas aléctricas, y entonces bajó, estuvo buscando, y al final encontró esas microfichas. Y era muy contento, Pedro encontró unas microfichas. Y, efectivamente, estaban desde el año 31 al año 46. Tenía todo. Los suicidios, los accidentes, los homicidios, las ejecuciones judiciales, todo. Eso lo recogió la Dirección General de Estadística del Ministerio del Trabajo. Y, en el año 43, cambia a Residencia de Bogotá. Y eso está muy borrosa, también. Pero, ellos sepan. Entonces, claro, lo pueden saber. ¿Cuándo te lo descubrieron? ¿En qué año? Pues, eso fue en el año 2003, sí, 2003. Entonces, yo cogí aquellas, me dejé la lista, porque, claro, lo amplié todo lo posible, pero eran unas cifras minúsculas, teníamos que estar rastreando las columnas para coger la cosa. Y, entonces, al final, sacan la conclusión que dice, por cambio, muertes violentas en Madrid entre el año 36 y 1946. Por encima, muertes violentas, 54.146. Suicidios, 945. Homicidios, 16 y 68. Ejecuciones, las 4.240. ¿Cuánto tiempo? En diez años. Desde el 36 a 46. Pero, claro, si tú te pones a ver, entonces, a veces tienes que analizar qué fue la guerra y qué fue después de la guerra. Entonces, si tú coges la guerra, en la guerra lo tienen bastante apotado y te sale que en la guerra hubo 8.400, 8.400 muertes. Entonces, ¿de dónde salen los 16.000? Entonces, me puse a estudiar. Faltaban 8.700 homicidios, 8.700 homicidios. Bueno, pero fueron inscritos en el año 40, en el año 40, en el año 42, en el año 43, en el año 44. Esto es imposible. O sea, no pueden ser de la guerra. No pueden ser de la guerra. Por una sencilla razón, son las personas que, después de la guerra, tenías que registrar que los fallecidos, si eran del Bando Nacional, mucho más porque beneficiaba, hiciera del Bando Republicano, porque ya les han dicho eso. Entonces, hay 8.700 homicidios sin autoría en estos años posteriores a la guerra. Muchos de ellos, como consecuencia, no eran paseos, eran ejecuciones libres, ni siquiera ejecuciones judiciales. Y entonces, fíjate, hasta el punto de Condeciano, cuando llegué a Musolini, cuando llegué a España, para que esto es una camineta. Estoy por Madrid y estoy viendo días de 200 segundos. Claro, porque esos datos, cuando tú pones a interpretarlos, te pueden dar una idea de cómo era el ambiente que se tenía mal. Miedo. Un enorme miedo. Un enorme miedo. Yo creo que, además, esa fue la técnica que hizo, la táctica que hizo Franco, para afianzarse de una forma mental y que le permitió, luego, vivir, o sea, que la dictadura viviera muchos años. La represión de esos años fue tan intensa, tan enorme, que eso es lo que nos ha hecho que mucha gente no quiera hablar de esa etapa. Que en muchas familias esa etapa no exista. Que padres y abuelos no hayan contado nunca de esa etapa. Y solo han hablado de los años del hambre. Eso sí, los años del hambre sí lo han dicho. Han hablado de las restricciones que había. Porque no había nada. Hubo unas restricciones brutales. Faltaba la luz. Porque faltaba la electricidad. Faltaba el combustible. Faltaba el carbón. Faltaba todo. Cuando la gente iba en el retiro. Tuvieron que ponerse muy serios porque cortaron diez mil árboles. Porque la gente se moría de frío. Entonces lo que hacían era que se iban a cualquier parque y al bolito que veían, al bolito que se cargaban y que se tomaban a casa. Y entonces, faltaba de todo. Aparecieron, con consecuencia de ello, los coches con gasógeno. Porque no podían hasta el propio coche de flan controlaba gasógeno. Porque no tenían gasolina. Entonces tenían que ir al destino de la Victoria con un coche con un aparato enorme que era un gasógeno. Se crearon los taxiciclos. Que eran taxis que iban a pedales. Se creó el autoacelo. Un coche rarísimo. Que tenía un motor mixto de pedales y gasolina. Y que decían que podía alcanzar los setenta y cinco kilómetros en llano. y los 30 mil impuestas. Pues sí, la verdad. Como lo haría, se creó, se crearon. O sea, es decir, y discute. Son los años de penubia. Una sensación de que faltaba de todo. Estaba la gente con la cartilla de arrocinamiento. Y luego, claro, la cartilla de arrocinamiento y la especulación del mercado negro. La especulación. Pero la corrupción. Un enorme conglomerado de corrupción. Todos pagando a todos por todo. Industriales pagando a funcionarios para conseguir vías de transporte. Y poder meterte de género en España. Comerciantes guardándose parte de lo que tenían para venderlo en el mercado negro. O sea, pagándole al inspector de abastos para que mirara hacia otro lado. Porque tenía que meter cartillas de arrocinamiento falsas o darle más que más a más gente. O sea, un auténtico desastre como sociedad en donde uno se pregunta. Pero ¿cómo la gente podía vivir? Pues la gente vivía. Lo curioso del caso es que la gente se las ingenió. A mí me han hecho declaraciones sobre gente comprando cerditos que alimentaban en su casa. Una señora que tenía un burro metido en la bañera de salmuera. Todos los días se iba cortando. Las cosas más alucinantes que te puedes echar a la casa. Y la gente se las mostraba y se las deseaban para vivir. Pero es que además, es que en Madrid llegó a tener 70 cines y 17 teatros. Y la gente, cuando había una verbena, no se la verbía. Porque era vital. Era como si ahora nosotros, en la pandemia, nos dicen que podemos irnos de vacaciones. Pues vamos, porque la gente realmente está necesitada de salir, de poderse mover, de ir al cine, de ir al teatro, de sentirse viva. Y entre tantas cosas curiosas, curiosísimas que cuentas aquí de recopilación de datos, tenías una sensación, o sea, tenías imágenes de... Tenías tan, no sé, como te imaginabas en Sol y en el medio de lo que está pasando. O sea, ¿y cuál es tu Madrid? Sabrá que hoy día a como ir a la gente por la calle. Sí. O sea, ¿tú has pensado alguna vez? Sí. Yo siempre. Yo voy por la calle y voy por ese Madrid de los años 40. Entonces, sí, yo he sentido, porque además es que llega un momento en el que cuentas tantas cosas y bajas tanto al detalle, que terminas por sentir cómo era la ciudad. Sí. Y es una ciudad oscura. Es una ciudad negra. Es una ciudad que no tenía alumbrado. ¿A qué te has te olvidado? Oler, olía muy mal. Oler, olía mal porque la recogida de basura era tremenda. Por ejemplo, solo se reciclaba. Bueno, se reciclaba. Se tardaba la tercera parte de todas las toneladas de basura que se recogían. Los basureros estaban hasta las nueve de la mañana paseando sus carros por Madrid. Por lo tanto, el olor no era tal. Los solares no estaban amallados, con lo cual la gente tiraba allí los escombros y tiraba allí la basura y tiraba todo. El ayuntamiento se veía imposibilitado para hacerles cumplir la ley. Entonces era una... Y luego, claro, tampoco era... Tampoco podías decir que bien huele al pasar por este restaurante o por lo que hubiera, pero es que faltaba comida, faltaba de todo. Para que tengas una idea, más o menos el primer mes que hay después de la guerra, auxilio social, que viene con Franco, tiene que dar 19 millones de raciones de comida. En una población que tenía un millón, en un mes 19 millones. Eso es decir, nada, nada, nada. Pero es que pasan los años, llega el año 46, y en el año 46 tenemos a 400.000 personas viviendo todavía, según Arriba, que Arriba era el medio de comunicación oficial, según Arriba tenían 400.000 personas viviendo en un deplorable estado de miseria. Cuando ABC denuncia, sin un suelto debajo de un montón de noticias, que de los 50.000 niños que viven en los suburbios, 28.000 no van a la escuela. Estamos hablando en el año 46. Pero es que al mismo tiempo, los grupos escolares, que todavía no han sido reconstruidos, porque habían sido bombardeados y tal, y los pocos que habían sido reconstruidos, y están en parte ocupados por unidades militares y por organismos del estado que no quieren abandonar el sitio. Y el ayuntamiento les dice, por favor, salgan ustedes, que en el sector, se quedan allí. ¿Y tú crees que ha sido más estudiada la guerra que esta primera guerra? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La guerra tiene ese componente épico. Sí, claro. Y entonces ahí puedes hablar de campaña, puedes hablar de batallas, puedes hablar de una situación... Bueno, pues hasta... De las obligadas intentarlo. Bueno, ahí viene una serie de... Yo, cuando hice el libro de la guerra civil, y lo que además hice dos, hice el libro de la guerra civil, y luego, como consideraba que una cosa es la historia y otra cosa es los protagonistas. Lo que hice fue hacer 50 entrevistas a 50 personajes que iban desde Gutiérrez de Bellador a Santiago Carrillo. O sea, eran 50 personas que habían vivido toda la guerra en Madrid. O metidos en una embajada, o pegando tiros. Pero entonces, realmente, cuando tú lees eso, te das cuenta que cada uno vivió una guerra diferente. Pero una guerra totalmente distinta. Hay gente que me cuenta una amécdota que coincide en el tiempo y en el sitio con otra persona que está contando la misma amécdota, pero otra amécdota. Otra visión absolutamente de la jurada. Entonces, tú en la guerra puedes hablar... Fue una cosa maravillosa, tal. Pero claro, la guerra es triste. Yo me acuerdo que de las primeras entrevistas que he visto, que empecé a escuchar el término de niños de la guerra. Y nunca lo había. Había escuchado eso como una generación. Creo que se publicó un libro de cuentos, que se llamaba Los niños eran los ritos de los niños de la guerra. Y en una de las entrevistas que dice, que estaba la manga, lo ha escrito. Y cuando me dijo que lo había pasado mejor en la yoga que la persona, yo no lo podía entender. Sería demasiado joven para entender eso. Claro. Si tú te imaginas, vamos a ver ahí, efectivamente, los niños de la guerra hubo una movilización de niños. Tuvieron que irse a Valencia, tuvieron que irse a Rusia. Que fue precisamente en el año cuarenta y uno cuando llega Hitler a los niños. Y entonces, Serrano Suñez sale en el balcón de la calle Alcalá, de la Secretaría General del Movimiento, con una muchedumbre ahí en el dulce de Carambia con Alcalá, diciendo, Rusia es culpable y tiene que pagar sus pecados y no sé qué. Y empiezan a decir a la gente, que nos devuelvan nuestros seis mil niños, los seis mil niños que ellos tienen. Y a pocos días se crean las oficinas de la Medina en Cance, para hacer la división azul, donde se van cuarenta y cinco mil personas. De la primera tanda, diecinueve mil. Y al final, cuarenta y cinco mil españoles se van a pegar tiros a Rusia, que es algo que todavía no puedo entender cómo en este momento los aliados nos dijeron. España está en guerra, está junto a Alemania en guerra. O sea, considerar que mandar cuarenta y cinco mil personas a luchar contra... y sin embargo, no se considera que España está en guerra. Cinco mil muertos, once mil heridos. Ese fue el malante. Y entonces, y en el cuarenta y tres, cuando Franco se da cuenta de que ya las cosas, cuando ya empiezan las cosas ahí, recoge velas, hace que vuelvan los de la división azul, y entonces, bueno, empieza ya a cambiar su mentalidad y empieza, pues por ejemplo, pasa ya prácticamente el número de ejecutados ese año, es la mitad de lo que el año anterior. Y empieza ya a soltar lastre, empieza a proceder un permiso para que la gente salga de la cárcel, porque claro, pasamos de doscientos cincuenta mil presos en el futuro de la cárcel, de la entreabundación de la posguerra, a veintinueve mil en el año cuarenta y seis. Entonces, el proceso se agiliza mucho a partir del momento en el que ve que los aliados van a poder ganar la guerra. Franco, ¿no es ningún piedad en Madrid? No, ninguna. Pero vamos, de hecho... Es una ciudad que se se ha guiado. Hombre, vamos a ver, es la ciudad que le impide a él hacer un... Primero, terminar la guerra en seis meses, como pesaba. Entonces, aunque, vamos a ver, él sabe que la situación en Madrid es especialmente difícil y que puede conseguir que Madrid caiga, pero piensa, si voy y gano Madrid, voy a tener siempre una resistencia dentro de él. Y fue cuando decidió irse a Toledo, coger Toledo y aquello permitió a Madrid armarse y hacer frente. Y eso le supuso a Franco 983 días de guerra. 983 días de guerra que no se los perdonó. No hasta el punto, bueno, de quitarle la capitalidad. Y eso que Serrano Zúñer, según me confesó a mi profesor Serrano Zúñer, en el libro que tiró en las entrevistas, él propuso en un consejo de ministros Ambrugos y la revela como castigo por haber sido el foco de resistencia a la hoja. Pero ahí tenemos el primer desfile de la auditoria. ¿Cómo tendría que ser eso? Pues... ¿El primer desfile de la auditoria? Pues, patante. Patante porque... Una ciudad tan pobre. Se habló de los entre 200 y 300 mil soldados desfilando por la castellana. Con toda la paracernalia, con ambiones que marcan, haciendo una parada para Franco, con el gelo, con cierta situación. Y mientras tanto la gente mirando a Pello y diciendo, yo como mañana, o hoy, ¿de qué voy a comer? Entonces, es que crean dos españoles porque a unos, a los que ganaron, les ponen palmitas, les... A los estudiantes, les dan dos, dos convocatorias de examen más extraordinarias. Logra que las carreras de cuatro años se puedan hacer en tres. A los que han perdido, les anulgan los exámenes de privada en los institutos republicanos porque no se han perdido. A los que han ganado, les convierten en mutilados en rádicos. A los que han perdido, sube los sueldos de los militares, a los funcionarios. A los que han perdido, les quita, les hace un proceso de depuración o se van a la cárcel. Entonces, bueno, llega un momento en que realmente la gente no sabe por dónde llegar. No sabe por dónde llegar, porque realmente era de, les quita la moneda. Su dinero, el dinero que tienen. De repente, el dinero republicano, que no tiene valor, tiene que cambiarlo por la décima parte de su valor. Entonces, el contrato de alquiler le da opción al propietario a que, si tú has sido republicano, te puedes quitar el contrato alquiler y echarte a la caña. Todas las sentencias que se han producido, o los acuerdos que se han producido a la Tierra, eliminados, no existen, no hay esfuerzo. Deroga la ley del divorcio. Y entonces se encuentra en una situación muy curiosa. Sí, los matrimonios que se han formado. Claro, los matrimonios que se han formado después de una persona, de alguien que estaba divorciado, carecen de validez. Y quedan anulados. Los niños que han nacido, si no están bautizados, no pueden llegar a la región. O sea, es una red que va creciendo, 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 y que hace que, al final, la persona no pueda ofrecer. ¿Ha habido una conversación? No. Esa... La última, lo único que se hizo fue en su día, que todo fue bien, anular los juicios que se habían producido en este tiempo. Pero... Teníamos una pregunta por aquí. Bueno, que es que... Aquí está el libro también. Porque, de verdad que es apasionante este libro en concreto, Pedro, porque todos los que todos son, pero es un concreto por ser tan desconocido. Sí. Bueno, es que... Te voy a decir una cosita más. Cuando yo hablaba antes de cómo los madriños intentan recuperarse, hablaba de los fines, hablaba de los granos. Es que es una etapa que es digna de estudiar un montón de cosas. Por ejemplo, se crea el corte inglés. Se crea Galerías Preciados. Se crea el INI. Se crea el NOTO. Se crea el doblaje de las películas. Se crea... Se crea... Eh... Renfe. Se crea... Bueno, la radionovela. Las peticiones del oyente. Las... Las emisiones deportivas. Los José de Peque, el Poblite Glanet, todos esos. Están ahí. Se crea la Orquesta Nacional de España. Se crea la... Bueno, en los kioscos aparece el guerrero de la Antifaz, Roberto Alcazada y Pedrillo. Eh... Hola. La Codorniz. Pueblo. Dígame... El... Llega la penicilina. Bueno, no. Fumíganla la gente con el bebé. Y bueno, pues... Aparecen las cafeterías. Que la gente dice... Bueno, la cafetería no va a durar nada. La gente en Madrid... No puedo. Estamos acostumbrados a otro mundo, a otro ritmo. La cafetería no va a durar nada. Que no sirve para nada eso. Que tienen platos combinados. Y perritos calientes. ¡Oh! Esto va a desaparecer. Va a desaparecer. ¿Eh? Y bueno, pues... Realmente... Es que es una época... Intigna de... De ser estudiada. Porque... Esa época... Iba a beber muchos años... La sociedad española y la sociedad novia. O sea... Lo que arranca ahí... Mucha gente... Lo vivió luego en los años cuarenta y los años cincuenta. O sea que... Tenemos una pregunta de Sofía. Que dice... Me gustaría saber, según su opinión, cuándo la gente empezó a comprender que la dictadura iba para largo. Digamos que cuándo cree que la gente aceptó que les tocaría vivir esa vida y que la república no iba a volver. Muchas gracias por la charla. Yo creo que fue en el año cuarenta y cinco. Cuando... Bueno... Cuarenta y cinco. Cuando... Eh... La guerra... La guerra mundial termina. Y... Todas las esperanzas de que los aliados van a... conseguir que Franco se vaya por haber sido ayudado por los alemanes y por los italianos. Se van a pique con la charche y dice aquello de que hay un muro de verde, hay un canandacero y que lo que hay que impedir es el comunismo. Y entonces Franco me han venido a bendecir porque yo soy el mayor enemigo del comunismo en el mundo mundial. Y a partir de ese momento, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña suavizan todas las medidas que pueden tomarse contra el régimen de Franco. Y lo único que consiguen al final los que opinan que hay que castigar a Franco es que no entre España en la ONU y que retiren a los embajadores pero sin ruptura de relaciones. Con lo cual, pues Franco dice, bueno, me han atacado a mí, me han atacado a mi país, crea esa sensación de tenemos que defendernos y se consigue algo extraordinario. En el año 46.000 afiliados como reacción a la decisión de las potencias de retirar a los embajadores. O sea, que a partir de ese momento la gente dice, uy, si cuenta con la ayuda de Gran Bretaña y de Estados Unidos, me han perdido su nombre. Qué bueno sería hacer un documental, ¿no? ¿Tú crees que tenemos material? Hay material. Bueno, de hecho, hay una película que es... Sí, pero digamos que es tan poética, ¿no? Como son todas las canciones y todo eso. Pero ya quiero comentar más explicativos de los que fueron de sus años. Yo sé que lo recuerdo y lo recuerdo. Pues... ¿Por qué llamadas? Un contrato, ¿no? No, es que es una época realmente interesante. Y además, bueno, pues... Hay el recojo desde las películas que se fueron estrenando año a año, hasta quién ganaba la copa cada año. La copa es genialísima, claro. Bien, por favor. Y pasando por los estrenos teatrales o los precios de los alimentos. Pero ese esfuerzo por llegar a saber que el kilo de harina costaba cuarenta céntimos, pues... Por supuesto, pues, mirando en su documentación, pues, permite analizar. Y además hay cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, cuando el plan... Mandamás de turno decía, pues, este año hemos consumido aquí en Madrid tantos kilos de no sé qué tal. Ya digo, espérate, que hubiera dividido entre el millón 16.432, a ver cuánto tocaba. 222 gramos de harina o 3 decilitros de aceite. Y al final, pues, lo que sale es que es una ridiculeza absoluta donde se pone el manifiesto que la gente lo estaba pasando muy, muy malo. Bueno, hablabas antes de los cines, de las rebenas... ¿Tú crees que había un carácter madrileño, así como para decir, a pesar de la desdicha, la gente salía y trataba de componerse, de revivir, de disfrutar? ¿Tú crees que había algo en la ciudad que siempre ha sido muy vital? Sí, bueno, ha sido precisamente yo creo que esa vitalidad la que ha mantenido, que la sociedad no creara. Ha sido esa monumentalidad porque, realmente, si no llegas a tener esa vitalidad, aunque sea de puertas para adentro, en tu casa, de puertas para adentro, hay que conseguirlo, hay que salir de eso, hay que hacer tu empleo, hay que hacer gente catedrática, buscándose clases particulares, porque si no, no podían comer. O sea, cogiendo colillas para hacerse un picadillo, no sé dónde, buscándose la vida como pudiera, pero que con un grado de resistencia tremenda, pues no se habría conseguido. Y la gente, la mentalidad de la ciudad, en esas explosiones de festividad, de tal, cuando la gente se reunía, se iba. Claro que aquí, nos olvidamos de todo, la casa de campo, que se de campo tardó seis años, ocho, siete años, perdón, en el año 1936, se abrió, parcialmente, después de haber sido, desactivadas todas las bombas y todas las proyectiles que había allí, y cobrando nueve pesetas a cada madrileño que entraba por la puerta. O sea que, que realmente es una situación, no, si no le pones buen rostro a eso, es que todo, es que ir a, que es todo, o sea, es que es, lo mires por donde lo mires, si no le pones buen rostro a eso, es que te entes. No solo en mires, no. Bueno, pues esa ciudad era un delivienciado de Madrid, que ahora tiene lo suyo, que le has dedicado tantísimo tiempo. Tienes que contar esta época. Bueno, mi idea es terminar el año 2004 con un distenso peso. Ya. Pero... o no, no, no. Tienes que... Tienes que resistir para lograrlo. Hay mucha ficción... Tiene que ver la vida que tiene verdad que es tuya, que es tuya. Bueno, pues hay… Una última pregunta, la última, porque como yo que ibas a despedir, es verdad que tenemos que ir acabando porque se cumple la hora, Pero Enrique Jurado te pregunta, él se ha incorporado un poco tarde, yo creo que esto ya lo ha respondido en la charla, pero por si acaso, ¿la posguerra en algún sentido fue más dura que la guerra, como decían nuestras madres? Sí, fue mucho más dura, mucho más dura, como te decía, porque durante la guerra la gente tenía esperanza, tenía una ilusión, tenía una ilusión de triunfo, una ilusión, y aunque, bueno, hubiera una forma de sobrellevar los bombarderos, de sobrellevar el hambre, pero la posverra no les ofrecía a los perdedores, no les ofrecía nada, a los vencedores sí, A los vencedores, la verdad es que, bueno, a los vencedores con los que yo he hablado, hay gente que está muy contenta, bueno, piensa, fíjate, hice la carrera en tres años, en vez de cuatro, o mira, pues conseguí trabajo inmediatamente, o, claro, claro, una situación, porque claro, se habían quedado muchos postos vacíos, y por lo contrario, realmente, esto es bastante... Pedro, para terminar, ¿qué te parece, en estos tiempos que vivimos, tener un tema como conmigo? Pedro, para terminar, no es la alternativa, esa no es la alternativa, la alternativa, diría que es ciudadanía o no ciudadanía, entonces, realmente, no tiene sentido, no tiene sentido, no forma parte del esquema mental mío, en la historia que yo he estudiado, y que he reescrito, entonces, no, no tiene sentido, yo creo que ahora mismo lo que importa es qué se hace como ciudadanía, y qué es lo que no se hace como ciudadanía, pero, entonces, es como volver a términos como comunismo libertad, pero, es que es como retrotraernos tantos años, y, en algunas etapas anteriores, incluso, a las que estamos contando aquí, que son, en su lado, de 1936, alguien sentado, en una cafetería, en un café, un café, un poco adelante, una sede política, y dicen, no, es que aquí es por eso, por eso, por eso, por eso. Bueno, pues, que ha sido una experiencia, siempre, y que sigas trabajando, y que nos lees, gracias. 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 Gracias.